Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padres e Hijos, soy Dani Y vamos con el noveno episodio del informativo colchonero, donde ya han pasado algunos días desde el último Os dejamos una tarjeta aquí arriba porque ya sabéis que hay parón de selecciones Ahora mismo en el Atlético de Madrid no hay demasiado movimiento, pero sí que han salido noticias interesantes que comentar en este vídeo Vamos a hablar de la posible vuelta de Azpelicueta con el Atlético de Madrid Ya que según marca el objetivo es que esté ya para el Leganés y si no ante el partido ante el Lille Así que bueno, se le espera ya muy pronto al central del Atlético de Madrid También hay que hablar de Samu Morodini de Morata, que aunque ya sean ex delanteros del Atlético de Madrid Han hablado ambos y la verdad es que se han sincerado bastante, sobre todo hablando de su salida del Atlético de Madrid Está siendo muy comentado, sobre todo el tema últimamente de Samu, que ha salido del artículo esta mañana De la entrevista que le han hecho en EFE, así que vamos a comentarla También hay que hablar de ese sorteo de Copa del Rey, de la primera ronda en la que ya está incluida el Atlético de Madrid Y que ya sabemos cuál va a ser nuestro rival, el Unión Esportiva Big Hay que hablar también del horario, que quizás hay cierta polémica, porque se acumulan unos partidos aún para el Atlético de Madrid Un repaso a los internacionales también, donde vemos a Sorlocia Oblak en portada Y es que Sorlo se ha lucido ante el portero esloveno, le ha marcado y ha asistido en ese partido entre Noruega y Eslovenia Así que cosas interesantes que comentar en este sábado, Día de la Hispanidad Feliz día a todos los españoles y nada, vamos a empezar No sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de De Padres a Hijos Aquí tenéis el modelo y los precios Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico DePadres a Hijos, contacto arroba gmail punto com También a través de Twitter y Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en Youtube Y si preferís comprarlos físicamente, están disponibles en el puesto de Jaime En frente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio 9 del Informativo Cochnero Y vamos a empezar hablando del entrenamiento o de los entrenamientos últimos del Atlético de Madrid Porque bueno, ahora mismo tienen algunos días libres los jugadores del Atleti Los que están entrenando con el equipo Volverán el lunes, tienen el fin de semana libre Esta es la sesión del jueves, donde ya no estaban los 9 internacionales de este parón del Atlético de Madrid Tampoco Azpilicueta, León Man y Marcos Llorente, lesionados, están de baja todavía Y donde se trabajó sobre todo con ejercicios de presión y de circulación Han sido un par de sesiones bastante intensas, porque aquí vemos también la imagen del entrenamiento de ayer Como he dicho antes, era la última sesión de la semana Y Simeone insistió bastante en la movilidad, en la finalización, en el gol De hecho, hay un vídeo también del siringuito en el que se ve a Simeone muy intenso Dando órdenes a sus futbolistas, donde yo creo que se está trabajando algo importante Que le está faltando al Atlético de Madrid de estos últimos días Eso es el tema de la movilidad, de la finalización Está muy bien en defensa en el Liga, sobre todo, aunque vimos ante el Benfica que recibimos 4 goles Pero el Liga está bastante bien y lo que falta es más juego ofensivo Más terminar jugadas, más generar ocasiones Y creo que Simeone lo tiene claro Y es por eso que estamos viendo esto en los entrenamientos Por cierto, en marca destacan Sobre todo a un futbolista en estos entrenamientos Sin los internacionales Como es Clement Lenglet, que estuvo bastante bien El día de la Real Sociedad Y que en una de estas jugadas que estamos viendo en pantalla Sacó un muy buen balón sobre la línea de gol Parece que, según marca Estaba destacando bastante y que, oye Una vez que ya debutó con el Atlético de Madrid Podríamos verle bastante más en los próximos partidos No sé si como pieza fundamental En la defensa, pero sí como un futbolista que tenga muchos más minutos De los que estaba teniendo Y que sea un jugador de rotación Que le compita bastante el puesto a Reinildo Sobre todo en ese perfil izquierdo Hablando de la defensa del Atlético de Madrid Uno que no ha estado en los entrenamientos Ha sido César Azpilicueta Aunque se le espera para bastante pronto Y es que, según ha informado en marca David Medina Azpilicueta va a ser el siguiente futbolista lesionado en volver Desde el club no descartan Tampoco que, bueno, pueda estar directamente Para el próximo partido en Liga Ante el Leganés, en el Metropolitano Que es el primer partido después del parón Y si no puede llegar a ese partido ante el Leganés Pues que esté en Champions frente al Lille Que es justamente el siguiente encuentro Así que Azpilicueta Lo hemos destacado en la portada Podría ser el siguiente en volver También estamos a la espera de Robin Lenormann Y de Marcos Llorente Se espera antes a Marcos Llorente Que a Lenormann De Lenormann ya hablamos en el anterior episodio El Atlético quiere tomarlo con calma Se le espera para dentro de un mes Más o menos, como mínimo Por cierto, hablando de Lenormann Ha estado en la concentración de visita Junto a Carvajal y a Rodri Los tres lesionados Y también ha recibido el cariño De los convocados con España Así que, bueno, yo creo que también Necesita el ánimo Robin Lenormann Para recuperarse Pero, bueno, habiendo hablado de Azpilicueta El futbolista Navarro Puede ser el siguiente en volver Y, bueno, ya por lo menos Se va despejando un poquito más La enfermería Un Azpilicueta que yo diría Que no ha empezado mal La temporada A pesar de que, bueno El primer partido Junto con Bitzel ahí Pues la defensa de la Leite Hizo aguas ante el Villarreal Pero yo diría Que el rendimiento de Azpilicueta Ha sido cumplidor Y es un futbolista Que siempre hay que tener en cuenta Aunque sea desde el banquillo Para, bueno Para segundas partes Para un Atlético de Madrid Que quiera defenderse un poco más Pues César Azpilicueta Siempre puede rendir En ese tipo de partidos Para ese partido ante Leganés En principio La grada del fondo sur-bajo Va a estar cerrada Ya sabéis que la sanción Que le ha caído al Atlético de Madrid Es esa Durante tres partidos Va a estar cerrada Esa grada Como vemos en pantalla Aunque esta imagen Creo que es de una huelga de animación Que hubo hace algunos años Pero el Atlético de Madrid Ya ha comunicado A través de Bueno, a través de Un comunicado Valga la redundancia Un comunicado oficial Que va a recurrir La sanción Del comité de competición Ante el comité de apelación Ya que el Atlético Considera Como es obvio Creo Desproporcionada Esta sanción Perjudica a un gran número De aficionados Que no tienen nada que ver Con lo acontecido en el derbi Ya todos sabemos En el derbi Se lanzaron objetos Al césped Hacia Courtois Y Yo creo que Lo más lógico es Sancionar a los que fueron Que el Atlético de Madrid Está trabajando Bastante bien En identificarlos Y en sancionarlos Y expulsarlos Del metropolitano Y que paguen ellos El resto De aficionados No tienen nada que ver Y yo creo que no deben pagar Justos por pecadores Así que Es ahí donde el Atlético de Madrid Va a recurrir Y digo que el Atlético de Madrid Está trabajando bien Para identificar a los responsables Porque es que ya ha expulsado A cuatro aficionados El otro día hablábamos De dos aficionados más Pues en las últimas horas Se ha expulsado A un cuarto aficionado Ha identificado Y ha expulsado A ese cuarto aficionado Por los incidentes del derbi Así que el Atlético de Madrid Está haciendo Lo que tiene que hacer Bastante bien Identificando a todos Los que fueron protagonistas De esos incidentes Y expulsándolos De por vida Del metropolitano Así que bueno Esperemos que esta Apelación Pues Prospere Aunque yo sinceramente Tampoco es que tenga Todas conmigo De que vaya a pasar Y supongo que No le van a hacer Ni caso al Atlético de Madrid Y va a seguir la sanción Porque ya sabemos Que está siendo un caso Bastante comentado Bueno Por gran parte Del público Aficionado al fútbol En España Hablando ya un poco más Del tema deportivo Hay que hacer repaso En los parones A los futbolistas internacionales Con el Atlético de Madrid Vemos a la izquierda Sorloff Creo que ha sido El gran protagonista De estos últimos partidos Porque se enfrentó A Jano Black Y terminó ganando Y con gran protagonismo Noruega 3 Eslovenia 0 Un partido en el que Sorloff Además de asistir Un gol a Haaland Que también le permitió Convertirse en el máximo Golador de la historia De la selección noruega También Sorloff Marcó un muy buen gol Ante Jano Black A través de una presión De Noruega La defensa eslovena Recuperaron el balón Bastante alto Le cayó el balón En el área a Sorloff Y definió Pues de primeras Con bastante buen atino Así que Sorloff Que vuelve a marcar Después de bastantes partidos En este caso Con la selección noruega Ante un Jano Black Que ya digo Perdió 3-0 Pero he leído Que no hizo tan mal partido Jano Black De hecho Fue uno de los más destacados De Eslovenia Hizo bastantes paradas En ese partido En cuanto al resto De internacionales Bueno Gallagher en ese mismo día Jugaba en el Inglaterra Grecia Pero no disputó Ni un solo minuto Partió desde el banquillo Como ya pasó En el anterior Un parón de selecciones Y no pudo jugar nada El centrocampista Al final Inglaterra Terminó perdiendo 1-2 ante Grecia Esa misma noche Hora española Hora española De ese pasado jueves También Los argentinos Disportaron su partido Ante Venezuela Su partido de clasificación A la Copa del Mundo De 2026 Y ya vemos en la imagen De Rodrigo de Pol Cómo estaba el estado del césped El... Bueno Antes del partido Se acumuló mucha agua Debido a las precipitaciones Y se estuvo incluso Discutiendo A ver si se podía Posponer el partido Al final se jugó Media hora después De lo que estaba previsto Y el estado del césped Era bastante lamentable Yo diría que Había riesgo Incluso de lesión Para algunos futbolistas Menos mal Que no ocurrió nada Pero aún así Los futbolistas Del Atlético de Madrid Jugaron todo Prácticamente todo Porque Julián Álvarez Jugó 84 minutos En ese Venezuela 1-Argentina 1 Al final el partido Terminó en empate Y Nahuel Molina Y Rodrigo de Pol Jugaron todo el partido Por cierto Molina después del descanso Jugó incluso más adelantado Como extremo derecho Más o menos Y tampoco hizo un mal partido Lo que pude ver Generó algunas ocasiones Es que oye También jugó un poco más adelantado El lateral diestro Como digo No hay que lamentar lesiones Ni nada Pero había un riesgo alto Porque el césped Estaba Bueno Es que no se podía jugar El balón Cada 2 por 3 se paraba Y prácticamente Fue un partido Que no era de fútbol Directamente Y para cerrar Con el tema internacionales Reinildo jugó ayer Por la tarde Hora española Con Mozambique En el empate a 1 Antes Guatini Jugó todo el partido Y también he leído Que ha tenido Buenas estadísticas Yo creo que es el mejor jugador De Mozambique Sin ninguna duda Y bueno También es verdad Que parecía que se había Recuperado bastante Del tema de la lesión Había recuperado el nivel No ha estado tan tan bien En los últimos partidos En los que ha partido De titular Así que bueno Yo creo que también Esto le puede venir bien En el tema de la moral Con jugar bien Con su selección Con Mozambique Ya sabemos que Bueno Estos próximos días Va a haber más partidos Estaremos atentos En los próximos vídeos De los informativos Colchoneros Esperemos a ver Si finalmente juega Gallagher Si sigue jugando Y sigue marcando Ojalá Sordos con Noruega Lo de Reinildo Los dos argentinos Porque con España Que juega esta noche Pues no hay nadie Ya sabemos que Lenormand tiene esa lesión Y no ha ido nadie De España Con la Sub-21 Por cierto Costis jugó Con Grecia Sub-21 Y Turbe Y Turbe Creo que no jugó Con España Así que bueno Si ya disputan Algún minuto En los próximos partidos También lo comentaremos En el próximo episodio Del informativo Colchonero Y también otra De las noticias De la semana Ha sido el sorteo De la primera ronda De la Copa del Rey Donde ya ha entrado El Atlético de Madrid Ya va a jugar A partir de esta primera ronda Y el rival Que le ha tocado Ha sido el Unión Esportiva Vic El equipo Barcelonés Se enfrentará Al Atlético de Madrid La verdad es que Los futbolistas Lo han celebrado bastante Porque era el gran coco El equipo grande Más grande Que iba a entrar En esta Copa del Rey En esta primera ronda El Atlético de Madrid Así que oye Alegría para los futbolistas Y esperemos que no sea Un disgusto para el Atleti Que no caiga eliminado Ya sabemos cuál va a ser El horario Va a ser el jueves 31 de octubre Ya de Halloween Por cierto A las 7 de la tarde He dicho al principio Del vídeo Que hay bastante También polémica Con el tema del horario Porque ese jueves Va a jugar El Atleti en Copa Ante el Unión Esportiva Vic El domingo siguiente Va a jugar en Liga Y el partido de Champions Ante el Paris Saint Germain Va a ser el miércoles Es decir El Atleti esa semana Juega jueves Domingo Y miércoles Mientras que el Paris Saint Germain Ya digo rival de Champions Del Atleti Esa semana Va a jugar el sábado Ese fin de semana Así que va a tener Más descanso el Paris Saint Germain Que el Atlético de Madrid Y es algo que se podría haber evitado Porque si este partido En vez del jueves 31 de octubre Lo pones el miércoles 30 Pues el Atleti puede jugar Su partido de liga El sábado Por ejemplo Y tener el mismo descanso Que el Paris Saint Germain Pero bueno Es algo que también Sabemos que la liga No cuida demasiado Estos detalles Cuando los equipos españoles Juegan Champions Así que nada Habrá que adaptarse Esperemos que no haya Demasiadas consecuencias Que pasemos de ronda En Copa del Rey Porque ya si caemos Ante el Vick Pues la verdad Es que es una malísima noticia Pero el Atleti Tiene experiencia En este tipo de enfrentamientos De caer Recordamos Algunos enfrentamientos De Copa Sorprendentes En los que el Atleti Ha caído Yo supongo que este partido Jugarán bastante suplentes Obviamente También para dar descanso A los titulares de cara A esos partidos importantes De Liga y de Champions Pero esperemos No lamentar ningún disgusto En esta primera ronda De la Copa del Rey Antes de seguir Con más noticias Importantes Por cierto Ahora iremos con ella Bueno Si os está gustando Este episodio 9 Del informativo colchonero Podéis dejar un like A la botón de suscribirse A la campanita Para que os lleguen las notificaciones Cada vez que subimos Vídeo de padres e hijos Estar al tanto De toda la información Del Atlético de Madrid Hoy hemos destacado En portada Tanto a Samu Morodion Como a Álvaro Morata Son dos ex delanteros del Atleti Aunque es verdad Que Samu no ha llegado A jugar nunca Con el Atlético de Madrid Pero los dos Se han sincerado bastante Y han hablado sobre Bueno Sus salidas Del propio club atlético De Madrid Primero vamos con Samu Morodion Que yo creo que es El tema del día Todo el mundo está hablando De esa entrevista Que ha concedido El delantero internacional Con la Sub-21 española Primero habló ya Ayer Vilas Boas El director El presidente Perdón Del Porto Que fue un poco El que cerró el fichaje De Samu Morodion Por el club portugués Y la verdad es que Bueno También ha alabado Y ha agradecido Al Atlético de Madrid Por el secretismo Que se guardó Con el tema de la operación Yo creo que todos recordamos Que el anuncio Del fichaje oficial De Samu Morodion Por el Porto Fue una noche De agosto Donde nadie Se había enterado Nadie Bueno De hecho Ni Fabrizio Romano Que lo comenta El propio Vilas Boas Se había enterado de esta noticia Y cayó por sorpresa El anuncio oficial Del fichaje de Samu Por el Porto Vilas Boas Que atendió a los medios Dijo Empezó muy bien Sobre Samu Morodion Era un acuerdo especial Para nosotros Que junto con el Atlético Conseguimos mantener en secreto Fabrizio Romano Dice el propio Vilas Boas Afortunadamente No llegó a saber Nada de este acuerdo De lo contrario No habríamos tenido La oportunidad de realizarlo Agradecemos Al Atlético Su silencio Y respeto En esta operación Y aclara Vilas Boas Fue una operación Realizada en una semana Y la realidad es que El jugador está marcando Muchos goles Demostrando todo el talento Que tiene Creemos que traerá Muchos éxitos al Porto No es la primera vez Que hablamos esta semana De Samu Morodion Ya en los últimos episodios Hemos hablado del delantero Hemos dicho nuestra opinión Que para nosotros El Atlético se equivocó Vendiendo a Samu Morodion Sobre todo de la forma En la que lo vendió Ya sabéis que el Atlético Solo ha recibido 15 millones por el 50% Y el Porto puede pagar Un poco más Pero ya será con el 80% De los derechos de Samu Y obviamente Con el inicio de temporada Que está haciendo Samu Que ha marcado Creo que 7 goles En 7 partidos Pues cada vez más gente Opina como nosotros Había personas Totalmente respetables De su opinión Que pensaban que Samu No iba a hacer Absolutamente nada Que no era un delantero Nivel Atlético de Madrid Pero es que en el Porto Se está saliendo Absolutamente Es verdad Liga portuguesa Pero también hizo un doblete Ante el Manchester United En Europa League Así que yo creo que Pinta muy bien Samu Muchos lo pedíamos Para la selección absoluta Española Finalmente ha vuelto a llevar Luis de la Fuente A José Lu De forma para mí inexplicable Pero bueno Al final Luis de la Fuente Se ha ganado el crédito Por esa Eurocopa Y bueno Volviendo un poco al tema De lo que está hablando Todo el mundo Desde la entrevista Que ha concedido Samu Morodion Para la agencia EFE Donde se ha sincerado bastante Sobre cómo de mal Lo ha pasado este verano Primero Sobre por qué se decidió Por el Porto Como nuevo equipo Dice Samu Sí Desde el primer minuto Se vio el interés Que tenían en mí El presidente vino a Madrid A ficharme Y me dijo que no se iba de ahí Sin ficharme Es lo que un jugador necesita Que se le muestre confianza Darle las gracias Al presidente y al club Por la apuesta que han hecho Por mí Sobre cómo recuerda su verano Con el tema De su fallido fichaje Por el Chelsea El tema de los Juegos Olímpicos Dice Samu Por el oro El Juegos Olímpicos No fue tan amargo Pero sí fue un verano Muy complicado Cuando estuve en Madrid Lo pasé muy mal Al final Gracias a Dios Todo salió bien Si no salió lo del Chelsea Fue por algo Y al final Ha salido todo bien Sobre por qué Lo pasó tan mal Como dice Samu Le preguntan Y responde Allí en el Atlético de Madrid Entrenaba apartado No me sentía partícipe No como un futbolista Entrenaba Y mi cabeza Me decía que no Lo pasé mal Muchas noches Muchas noches Perdón Llorando Mi familia y mi madre Lo pasaron muy mal Al final Gracias a Dios Cerró todo rápido Y tomé la mejor decisión Y sobre si nadie del Atleti Le había dado ninguna explicación Sobre su venta al Porto Dice Samu No Nadie habló conmigo Y yo no hablé con nadie Yo seguía siendo jugador Del Atlético de Madrid Tenía que ir a entrenar Y a cumplir Ya sabía la postura del club Son cosas que pasan en el fútbol Y que te hacen coger experiencia Y aprender para el futuro La verdad es que son respuestas Bastante duras Las que da Samu Morodion En esta entrevista Sobre todo la parte En la que dice Que lloraba bastantes días Durante ese verano Ha cambiado bastante el discurso Porque cuando estaba Cedido en el Alavés Concedió bastantes entrevistas Y siempre decía Que él lo que quería Era triunfar en el Atlético de Madrid Volver al Atleti Y triunfar como delantero Del Atlético de Madrid Pero por unas cosas Y por otras No ha salido No ha salido para nada Y yo creo que aquí La culpa no la tiene Mucho menos Samu Morodion Samu ha hecho su trabajo Lo mejor que ha podido Creo que ha hecho Una buena temporada en el Alavés La temporada pasada Cedido Y cuando volvió Yo por lo menos Creo que también Diego Y el resto de gente Que apoyaba a Samu Pensaba que Oye Podía ser un buen delantero No sé si como delantero Titularísimo del Atlético de Madrid Pero sí como para tenerle En nómina En plantilla Y si no podía Porque no encajaba todavía Porque era demasiado joven O por lo que sea Que fuese cedido Otra vez Otro año A un equipo un poco De un mayor nivel Que el Alavés Por ejemplo Porque yo creo que El Atlético de Madrid Tenía ahí A un diamante en bruto Como Samu Morodion Creo que bastantes expertos Han hablado Maravillas de él Del potencial que tiene Pero desde el primer minuto Parece En el que entramos En el mercado de verano La sensación era que El Atlético de Madrid No quería mantener a Samu En plantilla Que quería venderlo Que quería hacer negocio Con él Y ya digo que Si hubieras vendido a Samu Por Yo que sé Lo dije al principio del verano Me acuerdo perfectamente Si lo vendes por 80 millones de euros Por ejemplo Por poner una cifra bastante alta Con el potencial que tiene Pues oye Son 80 kilos No está mal Yo me acuerdo Hablar de esto Cuando se habló De la Premier De que el Atlético Había rechazado 30 40 millones Después salió lo del Chelsea Que pagaban más o menos eso Unos 40 millones Yo recuerdo haber hablado De esto y decir Oye Si llegan con 80 kilos Pues hay poco que decir En el caso de Samu Morodion Pero una vez que no ha llegado Ninguna oferta de ese tipo Quizás quedarse con Samu Cederlo Mantenerlo en plantilla Y ya ver después Qué ocurre con él Pero después Al final del mercado El Atlético Vende a Samu Por 15 millones Ya sabemos El 50% Como he dicho antes Y me parece una operación Bastante mala para el Atleti Se está viendo este inicio Que está saliéndose Con el Porto Como digo Creo que hay más personas Que ahora piensan Como nosotros Y es por todo lo que he dicho Ahora mismo Que creo que el Atleti Se ha portado mal Con Samu Porque Samu quería triunfar En el Atleti Y creo que no lo han dejado Creo que ha primado más El tema económico Siguen diciendo Desde el Atlético de Madrid Que la venta de Samu Era necesaria Para cuadrar cuentas Bueno De hecho es que se vendió El Samu Y ya justo después Se consiguió la cesión Del Englet Bastante extraño Todo el tema de Samu De hecho Mateo Moreto Se ha pronunciado Sobre este tema Respondiendo también A David Dinuesa En Twitter Y ha dicho Que a inicios de mercado Cuando el fichaje De Julián Álvarez Sí que parecía Un sueño improbable Para el Atlético de Madrid El club mantuvo El club mantuvo varias conversaciones Con el entorno De Samu Morodion Dice Mateo Moreto En las que se le dijo Que se quedaría En el Atleti Él tenía unas ganas Tremendas de quedarse Y triunfar En el Atlético de Madrid Pero después Las cosas cambiaron Creo que también El Atlético Pues obviamente Ficha a Julián Álvarez Después ficha a Sordos También Que hay quien puede debatir Si en vez de fichar a Sordos Nos podíamos haber quedado Con Samu Morodion Y es un debate También bastante interesante Pero parece que El Atlético de Madrid Ya estaba encaminado A venderlo Cuando se ficha A Julián Álvarez Así que nada Lo dicho Yo creo que el Atlético Se ha portado mal Con Samu Morodion Hay gente que incluso Está señalando por esto A Simeone Es verdad que Samu Dice que ha entrenado Apartado del grupo Con el Atlético de Madrid Cuando estaban en verano En el Atlético de Madrid Yo creo que al final Lo que Mi sensación Mi opinión No lo sé Creo que lo que le transmite El club a Simeone Es que va a salir vendido Y yo no sé Si Simeone Quiere contar con un jugador Que no va a jugar En el Atlético de Madrid Y quizás por eso Ha jugado Ha entrenado Apartado Pero bueno Yo creo que en general El Atlético de Madrid Se ha portado mal Con Samu Morodion Es la opinión que tengo Es un debate interesante El que podemos tener En comentarios Así que dejarnos Ahí en esa caja de comentarios Vuestra opinión Sobre el tema De Samu o Morodion Como hemos dicho también Ha hablado Álvaro Morata Fue el otro día El jueves Que era el día mundial De visibilización Un poco De la salud mental Y Morata Se ha abierto bastante Hablando de su problema De depresión Que ha tenido este año 2024 Antes de la Eurocopa Y también habla Sobre su salida Del Atlético de Madrid Bastante comentada Bastante debatida Así que primero Vamos a escuchar a Morata Y después lo hablamos Al principio pensaba Que me iba a quedar En el Atleti Porque también tenía Muchas ganas De quedarme en el Atleti Pero me di cuenta Que hice una entrevista Dije que no sabía Si iba a seguir En la selección o no Porque tengo una edad Porque hay gente Muy joven Porque también Tenemos otras cosas Fuera del fútbol Yo tengo hijos Y me acuerdo De ese montón Bueno Cada uno escribía O decía Lo que pensaba Y alguna noticia Que fue En mi opinión Pues desmedida Y me di cuenta Que eso en Italia No me pasa Bueno aquí lo primero De todo Decir que me alegro Bastante de que Morata ya esté recuperado Ya ha admitido Que el tema De la depresión Parece que ya es Agua del pasado Que ya está recuperado De eso Así que me alegro Porque Morata Este recuperado Creo que es verdad Que lo ha podido pasar mal Ya decimos siempre Que Morata Es un jugador Bastante sentimental Que bueno En el tema deportivo Sobre todo Cuando tenía rachas malas Se notaba mucho Que era un tema mental De cabeza Y es jugador Creo una persona Bastante sensible En ese sentido Creo que está haciendo Un muy buen trabajo Morata En visibilizar El tema de la salud mental Sobre todo en el deporte En dar a conocer Un poco su caso Ya lo hizo en su día Por ejemplo Andrés Inista Que recientemente Se ha retirado El futbolista español Creo que Morata En ese sentido Está haciendo Un muy buen trabajo Es algo que De lo que No se habla casi Bueno ahora un poco más Pero se debería hablar más aún Del tema de la salud mental Él habla de esa depresión Que pasó a final De temporada pasada Antes de ir a la Eurocopa Y por supuesto Creo que Morata No se merece Que le pase eso Que le pase ese tema De la depresión Porque yo siempre he defendido Que a mí Morata Futbolísticamente Te puede gustar más o menos Pero a mí siempre me ha parecido Una buena persona En lo que hemos visto Hemos escuchado de él Ahora bien Habiendo dicho Que apoyamos a Morata En este tema Bueno Nos alegramos de haberse recuperado Creo que también Morata Hubo cosas que no hizo bien Sobre todo en el tema De su salida Primero Creo que se equivocó Cuando puso en Instagram Que bueno Algo así como que Su objetivo era Ganar títulos con el Atleti Dando a entender Que se iba a quedar En el Atlético de Madrid Cuando ya habían salido Los rumores de Arabia Saudí De su posible marcha Arabia Saudí Y justo después Días después De ese mensaje en Instagram Sonar para Italia Para irse al Milan A otros equipos de Italia Y bueno Creo que salió en una entrevista De hecho Diciendo que no sabía Si se iba a quedar En el Atlético de Madrid Después de haber puesto En Instagram eso Que su sueño era jugar Ganar títulos En el Atlético de Madrid Ahí creo que se equivoca Primero Álvaro Morata Y después En cómo se gestiona Su salida Cuando Recuerdo cuando Visita a sus compañeros En Los Ángeles de San Rafael Creo Que dice que Bueno Él lo que quería decir Era que Bueno Ganar la Eurocopa con España Era como ganar un título Con el Atlético de Madrid Como justificando un poco Su salida Creo que en ese tema Morata No se lo ha gestionado bien Creo que podía haberlo Hecho bastante mejor Y es en ese sentido Por lo que creo que No ha salido tan 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 bien Del Atlético de Madrid No se le tiene Un grandísimo recuerdo A Álvaro Morata A pesar de que La temporada pasada Hasta la mitad de temporada Fue bueno Su mejor temporada Diría Como futbolista profesional Creo por ejemplo Que si hubiera dejado claro Que se quería marchar O que bueno Tenía ese interés de Italia Y hubiera sido claro En ese sentido Creo que no habría salido Quizás De la forma en la que salió Y se lo hubiera respetado Más su decisión Porque él mismo confiesa Que aquí en España No era feliz El tema de la depresión Y que en Italia No pasan las cosas que pasan Porque es verdad Que Morata siempre ha sido Un objetivo de críticas Bastante desmesuradas En mi opinión Pero bueno Al final Pues él tiene ese tema De la salud mental Pero creo que también Se equivoca En ciertas formas A la hora de salir Del Atlético de Madrid Así que nada Desearle mucha suerte Tanto a Samu Morodio En el Porto Como a Morata En el Milan En la selección española Que sigue yendo convocado Con España Donde también ha hablado más En rush de prensa En otras entrevistas Y eso Desearle suertes A ambos futbolistas Y que bueno Tengan un buen paso En su futuro Fuera del Atlético de Madrid El que sí que se queda En el Atleti Es Koke Y recalco Lo de que sí que se queda Porque ha sido homenajeado En el Marca Sport Weekend Este fin de semana Como One Club Man Es un futbolista Que a pesar de que aún No ha terminado su carrera Todo parece indicar Que se va a quedar en el Atleti Hasta que se retire Y eso yo creo que tiene Mucho mérito También teniendo en cuenta Que han llamado a su puerta Equipos importantes En el pasado En ese homenaje de Marca Ha hablado Koke Y también ha repasado un poco Su trayectoria Su carrera en el futbol Dice que su sueño En el Atleti Es desde pequeñito Tener la suerte De jugar En el Atlético de Madrid Ese sueño ya lo ha cumplido Y dice hasta hoy Es un orgullo Y una felicidad De haberlo cumplido Lo de Con qué se queda También le preguntan Con qué se queda De su inicio En el futbol Dice Koke De ese niño Que da esa felicidad Cuando va a jugar Cada partido Entrenar y aprender Cuando me pongo La camiseta del Atlético No hay otra cosa Lo que queda es El haber jugado En el Calderón Y ahora en el Metropolitano La ilusión y felicidad De ponerme cada día La camiseta del Atlético de Madrid Tenía seis añitos Cuando empecé en el Amorós Y ahora tengo 32 Imagínate También un poco Como cuál es su referente Dice Koke Soy una persona tímida Y a veces No, perdón Sobre que sea él Un referente En el Atlético de Madrid Dice Koke Soy una persona tímida Y a veces se me hace raro Y es un orgullo Ahora que tengo dos peques Y el mayor está todo el día Con el fútbol No quiero ni imaginar Los niños que no tienen La cercanía con los jugadores No lo imaginaba No lo imaginaba Soñaba Con ser profesional Y jugar en el Atlético Pero no con ser el jugador Que más partidos Ha jugado Y sobre cómo define El sentimiento del Atleti Dice La semifinal de Champions Cuando ganamos al Madrid En el Calderón Fue muy especial Define lo que es el Atlético Y el sentimiento De la gente con el Atlético La semifinal de Múnich También El trabajo De sacrificio El Atlético Perdón Trabajo y sacrificio Creo que se refiere A la semifinal de Champions En ese caso la pierde No sé si está mal traducido aquí La entrevista de Marca Y también Sobre algunos momentos Repasa También habla de esa liga Obviamente de 2014 Ganada en el Camp Nou Dice Que el día del Camp Nou Pensaba que estaba metido En el FIFA Eran muchos nervios Me tocó salir Y disfrutar de esos minutos La liga del Camp Nou Fue la guinda muy bonita A una generación de ensueño Tras tantos años Sin ganar la liga De estar en segunda incluso Estaban Messi Cristiano en el Barcelona Y en el Real Madrid Imagínate el nivel que había Siempre son los rivales A batir También recuerdas A Copa del Rey En el Bernabéu Dice 14 años después Ganaron un Dermi En la final de Copa En el Bernabéu Fue un momento Con el que se queda él Sobre la relación Con Simeone Dice Que confió en mí Desde el primer día Me ha ayudado En todo lo que tenía que ayudar Yo he dado todo lo que tenía Y lo que podía Y es una relación Futbolísticamente De padre a hijo Soy el capitán Y el entrenador Y él el entrenador Perdón Solo con mirarnos Sabemos lo que quiere Uno del otro Pero es cierto Que marcamos las distancias Debe ser así Y es importante Para el grupo Tuve la posibilidad De venir cedido O firmado Y el míster De salir Cedido o firmado Y el míster Me dijo que no Que iba a tener minutos Y luego Era ganármelos También sobre el Sorprendizaje de Thiago Dice Aprendí mucho de Thiago Era uno de los mejores Futbolísticamente del equipo Y quizás no se le reconoció Y sobre que quiere ganar Otro título Dice Coque Tenemos ganas De ganar un título Estamos trabajando bien Primero defensivamente Que es lo que nos ha dado éxitos En los últimos años Y bueno Esperemos que Esto ya lo añado yo Esperemos que mejore Ofensivamente el equipo Porque también creo que es necesario Para ganar esos títulos Así que ahí están Esas palabras de Coque En ese homenaje Como One Club Man Del Atlético de Madrid En el mercado Sport Weekend Y seguimos con más noticias Porque no está Coque aquí Pero sí que han salido Los cinco nominados A jugador cinco estrellas Del Atlético de Madrid Del mes de septiembre Son Connor Gallagher José María Jiménez Jan Oblak Ángel Correa Y Antoine Griezmann Ayer consultando las votaciones Creo que había bastante igualdad Entre Gallagher y Oblak Así que quizás De uno de los dos Va a salir el ganador De jugador cinco estrellas Del mes de septiembre Ya sabéis Mejor jugador del Atlético de Madrid En el mes de septiembre Elegidos por los seguidores Del Atleti En redes sociales Así que bueno Veremos a ver Quién es el ganador Pero Gallagher Creo que se lo merece Estamos hablando de septiembre Claro Es que ha salido ahora El premio El 12 de octubre El 11 de octubre Me parece algo tardío Un poco el premio Pero hablando de septiembre Gallagher ha hecho Un muy buen mes También Considerando que es un Fichaje reciente Del Atleti Jan Oblak también Ha tenido partidos muy buenos Sobre todo ante el Celta Jiménez Obviamente ha mejorado Muchísimo la defensa Del Atleti Correa ha estado muy bien Griezmann también Así que oye Yo creo que el que salga Será merecido Aunque creo que también Con las votaciones Entre Gallagher y Oblak Creo que puede estar El ganador Y hablando del Atlético de Madrid Que por cierto A la hora en la que Estamos grabando En la que estoy grabando Este vídeo Está ganándole al Ibiza 0 a 1 Con gol de Abde Así que esperemos Que termine así el partido Con victoria del Atlético de Madrid Ya cuando sepamos el resultado Pues en los próximos episodios De informativo Repasaremos Cómo ha sido el partido O qué resultado Finalmente ha sido El que ha obtenido El Atlético de Madrid En esta jornada nueva De primera refederación Pero vemos en pantalla Diego Brie Y es que ya ha vuelto El futbolista del B Después de un mes y medio Fuera Tras fracturarse la clavícula Así que creo que el Atlético Está de enhorabuena Creo que no está jugando El partido en sí Ahora mismo Diego Brie No, de hecho está En el banquillo Así que bueno Veremos a ver si juega o no Algún minuto Diego Brie Y bueno Eso Ya repasaremos Lo que haya hecho El Atlético de Madrid En el próximo episodio Del informativo coche Hablando de la cantera En relevo Tanto Marcos Durán Como Rodra Han hablado Del interés Del Real Madrid En Rubén Gómez Si recordáis Episodios anteriores Del informativo coche Ya hemos hablado Alguna vez de Rubén Gómez Jugador de tan solo 15 años Que ya incluso Está jugando con el juvenil B Del Atlético de Madrid Que ha llegado a entrenar Aquí lo vemos La imagen Con el primer equipo Del Atlético de Madrid Pues bien Según esta información De relevo El Real Madrid Sigue desde hace bastantes años A este futbolista A Rubén Gómez Un atacante Con bastante talento Y de hecho Dicen aquí Que ya han intentado El club blanco El fichaje De Rubén Gómez Primero con un tanteo Y después con acercamientos Un poco más intensos Aunque la respuesta De Rubén Gómez Ha sido Hasta el momento No Ya que está bastante contento En el Atlético de Madrid Y no planea de momento Cambiar de aires Aún así En Madrid Dicen Va a seguir estando al acecho Y esperemos que no haya Un nuevo caso De canterano del Atleti Que se va Al Real Madrid Ya que en los últimos años Ha habido bastantes casos Creo que recordamos todos El caso de Jesús Fortea Que ahora con la lesión de Carvajal Ha salido como posible Sustituto suyo Desde la cantera Del Madrid Así que bueno Él ya fue canterano del Atleti Lo fichó del Real Madrid Y esperemos que no pase lo mismo Con Rubén Gómez Las relaciones entre los clubes Están muy muy rotas También con el tema del derbi Etcétera Etcétera Pero bueno El tema cantera también Creo que el Madrid Ha enredado bastante Sobre todo Al Atlético de Madrid Y creo que no tan viceversa Porque el Atleti Recuerdo muy pocos fichajes Procedentes del Real Madrid Así que lo dicho Esperemos que no pase nada Con Rubén Gómez Y cerramos este episodio Del informativo colchonero Hablando del Atlético de Madrid Femenino Que por cierto Se enfrenta mañana A las 8 Mañana domingo 13 de octubre A las 8 Al Real Madrid Femenino Precisamente Derbi madrileño Así que como hemos dicho Con el B Cuando ocurra el partido Pues en el próximo informativo Comentaremos cómo ha sido Ese encuentro Pero vemos en pantalla A Marta Cardona Y es que ya ha recibido La alta médica Y va a estar disponible Para ese derbi femenino Mañana Seguramente entre en convocatoria Después de haberse operado La rodilla De haber tenido una lesión Pues bastante molesta Pues Marta Cardona Vuelve a la disciplina Del Atlético de Madrid femenino Y cerramos también Hablando un poco de horarios De las próximas jornadas Jornada 8 Español Atlético de Madrid Sábado 2 de noviembre A las 4 de la tarde Y la jornada 9 El gran partido De la Liga F Atlético de Madrid Barça Fútbol Club Barcelona Sábado 9 de noviembre A las 6 y media Así que bueno El Atlético femenino Que sigue invicto Esperemos que mañana Después del partido Ante el Madrid Siga invicto aún Porque está cosechando Un gran inicio De temporada Aunque es verdad Que hay que decir Que fue eliminado De Champions League Pero en Liga F Sobre todo Pues ha ganado Todos los partidos Que ha jugado Así que nada Con esta noticia Del Atlético de Madrid femenino Cerramos este episodio Del informativo Un episodio 9 Con noticias interesantes Que ya hemos comentado Lo de Samu O Morodion Lo de Morata Ya hemos oído A los dos Hemos leído Las declaraciones de Samu Y hemos escuchado Lo que ha dicho Morata Sobre sus salidas Del Atlético de Madrid Dejadnos en comentarios Vuestra opinión Creo que son temas Bastante interesantes Que pueden dar cabida A un debate Como digo interesante También hemos repasado Los últimos entrenamientos Del Atleti Y hemos hablado De Azpilicueta Cuyo objetivo Es llegar para el partido Próximo ante el Leganés Y si no ya para el Lille Ante el Lille En Champions También hemos repasado El tema de los internacionales Con Sordos Destacando mucho En su partido Ante precisamente Yano Black Hemos hablado del Vic Como rival del Atleti En esta primera ronda De la Copa del Rey Y muchas cosas más Que hemos comentado Así que nada Lo dicho Muchas gracias Por haber estado Por haber visto este vídeo Y nos podéis dejar en comentarios Vuestra opinión Sobre el tema de Samu Y de Morata Sobre si creéis Que Azpilicueta Lo conseguirá Y va a llegar Ante el Leganés Para ese partido de Liga Vuestra opinión también Del sorteo de Copa del Rey Y del horario Que también ha dejado Bastante polémica Si habéis visto Algún partido De los internacionales Del Atlético de Madrid Y nada Dejamos nuestras redes sociales Twitter y Instagram Y tweets Nos hacemos directos Dejad un like Suscribíos Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo